Pensamos que nunca nos iba a tocar, pensamos que estábamos lejos de todo y al final cada vez está más cerca. Estábamos bastante nerviosos, pero gracias a Dios a los cinco nos dio negativo, a las cinco personas que nos han hecho ensopados. ¿Estuvo de alguna manera la comuna cerrada algunos días por este aislamiento que tenían, Osvaldo? Sí, sí, nos aislamos, apenas supimos el caso de Maquina, Dios que tuvo contacto con un administrativo nuestro que trabaja en Washington. Sí. Bueno, nos aislamos a partir de ese día nomás, se agarramos la comuna, porque bueno, si había tenido contacto el chico de Washington, pensamos que iba a salir positivo y bueno, nos aislamos, nos adelantamos, pero bueno, en realidad fue mejor para todos. Sí, el tema es cuidarse, ¿no? Ante alguna sospecha lo mejor es cuidarse. Sí, sí, Roque, lo mejor es cuidarse y cuidar a la gente también de nuestro pueblo, no queríamos, si estábamos contagiados nosotros, no queríamos contagiar a nadie más. Digo, bueno, nos resguardamos hasta que sepamos el resultado de Héctor, ¿cierto? Sí. El administrativo que está en Washington, y bueno, cuando supimos que le dio positivo, inmediatamente pedimos para hacernos ensopados. Y bueno, gracias a Dios nos hicieron y salió negativo. ¿Cómo es la situación hoy al margen de la enfermedad y de estos resultados de los hisopados? Me refiero a si la comuna está abierta. ¿Cuáles son las restricciones que usted tiene en el pueblo? ¿Quiénes pueden ingresar a la localidad? Bueno, estamos dejando de ingresar, ¿cierto? A las personas que realmente vienen a trabajar, o algo por el estilo, si vienen a pasear, esas cosas, no nos dejamos ingresar, ¿cierto? Vamos a esperar un poco más, hasta el 30, más o menos que pase esto, que pase la pandemia esta, porque está bastante complicado ahora. ¿Cómo se manejan con los insumos, Osvaldo? Bueno, ahora están, antes salían a lo mejor dos veces a la semana a buscar a la gente, bueno, ahora sale a lo mejor una vez a la semana, o cada quince días, digo, a buscar afuera, porque nosotros siempre dependemos de Vicuña Maquena, de Río Cuarto. Sí. Y bueno, por ahí a lo mejor lo hacen menos, pero bueno, tratan de traer el MAC para suministrar a todo el pueblo. Claro, para estirar un poco más y no tener que salir cada dos o tres días o cada una semana, ¿no? Exacto, así lo están haciendo ahora la gente. ¿Ha tenido un contacto con gente de la provincia sobre esta situación o no? Sí, va, tenemos el apoyo de acá de nuestro legislador y sí, la provincia también siempre nos manda insumos, siempre están ayudándolos de una forma u otra, siempre nos están ayudando. Seguramente, Osvaldo, le tocó, bueno, comenzar a gobernar en una situación muy complicada, seguramente con proyectos, y que esto de la pandemia, bueno, seguramente aplacó un poco toda esa idea, ¿no? Sí, sí, teníamos varios proyectos, bueno, que algunos hemos cargado y bueno, estamos esperando también, la provincia está, no tiene casi plata, pero bueno, por ejemplo, tenemos 10 casos sociales ahí que quedaron a terminar, bueno, pedimos para eso, para hacer renovación de la plaza. Sí, sí. También la entrada principal, pedimos también para cordón cuneta o, bueno, algo de adoquinado. Exactamente. Y también de terminar e iluminar el pueblo, que también nos hace falta bastante para terminar de iluminarlo. Exactamente, bueno, ojalá realmente esto pase y se pueda, bueno, complementar todos los proyectos que ustedes tienen, siempre cada uno que ingresa a las comunas tiene sus propios proyectos, ojalá esto se dé, pero bueno, hay que esperar que pase esto de la pandemia, ¿no? Sí, 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 estamos esperando eso, así que bueno, vamos a ir haciendo lo que podamos, ¿cierto?, con lo que vamos teniendo nosotros, así que por lo menos ayudar a la gente del pueblo que lo que más, la gente que más está necesitando ahora, veo que las que están en cuarentena. Bueno, y también quiero agradecer también a nuestro policía, Luna Gastón, que mientras nosotros estamos en cuarentena, él nos está alcanzando los alimentos que estamos necesitando o alguna otra cosa. Claro, siempre hay gente que de alguna manera presta su servicio también. Exacto, exacto, y también a la gente del pueblo que también nos está ayudando también en el control sanitario. Exactamente, eso lleva a una tranquilidad, ¿no? Ojalá siga todo bien, la gente se sigue cuidando, bueno, no hay gente aislada por ahora, ¿no? Sí, quedamos nosotros hasta el viernes para cumplir la cuarentena. Ah, correcto, ajá, correcto. Mañana estaríamos aislados, ¿cierto?, para cumplir la cuarentena por prevención, porque ya sabemos que dimos negativo, pero por prevención cumplimos la cuarentena. Bueno, Osvaldo, le agradezco el contacto, muchísimas gracias por contarnos esto, ¿eh? Bueno, y bueno, quiero darle el apoyo a Vicuña Maquena y a toda la gente que necesite realmente, porque, bueno, estamos en un momento complicado, y creo que la gente tiene que, en vez de tratar mal a las personas, ¿cierto?, que ya han contraído COVID, creo que tenemos que ayudarlo, que ahora cuando más ellos lo están necesitando. Exactamente, así es, seguramente. Porque uno nunca está exento de que nunca lo va a tener, ¿cierto?, ojalá, pero bueno.